En este video veremos curiosidades de GTA Online, abarcando tanto curiosidades dentro del juego, características que fueron removidas con el paso del tiempo, y algunas cosas de la beta. Sin nada más que decir empecemos. Es posible ser arrestado en GTA Online, aunque la manera de hacerlo es un poco extraña. Primero necesitaremos entrar dentro de un vehículo de gran tamaño que tenga torreta o algún camión explosivo, en mi caso es una venger. Lo que tendremos que hacer es conseguir un nivel de búsqueda alto, y si dejamos de disparar por un rato, saldremos automáticamente de la torreta y nos aparecerá el letrero de arrestado o detenido por unos segundos. Luego seremos trasladados a la comisaría más cercana, aunque no nos confiscaran nuestro vehículo personal si teníamos uno. Es posible de llamar a algunos personajes de la campaña dentro del GTA Online si no sabemos sus números. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque no funciona con todos, intente llamar a los tres protagonistas y ninguno me contesto, al igual que algunos personajes secundarios. Al completar la preliminar de los químicos en el golpe al casino, hay una probabilidad de que podamos conservar el bote de productos químicos, el cual es un reskin del bote de gasolina. Con la diferencia de que con este no puedes provocar un incendio. La mecánica de sigilo que estaba en la campaña, pareciera que fue removido de GTA Online, sin embargo sigue estando presente. En la campaña en el radar nuestro icono, se pondrá oscuro cuando estemos escondidos, y a la policía le costará más encontrarnos. En GTA Online nuestro icono siempre estará de color blanco, pero eso no significa que hayan removido esa característica. Otra característica que Rockstar Quito es la radio policial, no importa lo que hagas, nunca la podrás escuchar. A no ser que estés jugando el contrato del Unión Depositoria, aunque solo funciona la radio del SWAT. Si activamos el sonar del COSACA o AVISA, al cambiar al modo historia, aún nos seguirá apareciendo el sonar en el radar. En la guerra comercial donde tenemos que robar un vehículo de la agencia de Simeon, a este lo podremos ver asustado en su oficina, aunque no podremos matarlo. En el cuarto donde creamos a nuestro personaje online, en la mesa podremos ver que hay un archivo que aunque no lo parezca, es de Trevor. Con el uso de modificaciones podemos llegar a este cuarto, y detrás de la ventana, podemos ver el archivo sobre Trevor. Donde contiene fotos suyas, sus huellas dactilares, y un texto escrito que dice, Trevor Phillips, asalto a un oficial, considerado peligroso. En ciertas partes de Cayo Perico, hay muros invisibles para evitar de que intentes colarte usando una lancha. Yo aquí quería evitarme toparme con muchos guardias así que intenté subir con la lancha pero no tuve éxito. Durante el golpe de emprendedor, cuando estemos llevando la ban al punto de entrega, Trevor llega a decir que una parte del dinero ganado se lo enviará a Brad. Probablemente este golpe transcurra luego del golpe del Mary-Water, ya que la desesperación que tiene Trevor en la última cinemática tal vez se deba por haber fracasado tanto este golpe como el del Mary-Water. Por otra parte, el golpe al Pacific Standard transcurre poco después del golpe al Unión Depositor y del modo Historia, según por lo que dice el Esther. Entonces a partir de esto muchas personas teorizan que las actualizaciones siguientes transcurren en su fecha de salida. Pero esto provoca un fallo argumental en la actualización de importaciones y exportaciones que salió en 2016, ya que en los compradores puede aparecer el nombre de Jain Norris y Molly, personajes que murieron antes de que ocurra el Unión Depositor y. Ahora pasemos con elementos y actividades del juego que fueron removidos con el paso de las actualizaciones. Anteriormente, en la cinemática donde encontramos a Raskovsky, este aparecía con sus lentes. No estoy seguro en cual actualización cambiaron esto, pero por algún motivo ya no los tiene en la cinemática, aunque si los conserva en el resto del golpe. Antes de la actualización de eventos del modo libre, habían tres actividades que podía aparecer en el modo libre, siendo como una especie de versión temprana antes de la actualización. Las actividades eran, destruir un vehículo marcado, el jugador tiene que destruir un vehículo que pertenece a los rivales de Geralden el tráfico de drogas. Distraer a la policía, Lester le pide a los jugadores que lo ayude a atraer la atención de la policía para permitir que sus asociados se salgan con la suya. Aparecerá un círculo púrpura en el mapa, y los jugadores tienen que distraer a la policía en esa ubicación. Derribar a aeronave, Trevor nos comunica de que hay aviones de contrabando rivales cruzando por los santos, y nos pide ayuda para que vayamos a derribarlos. Como dije anteriormente con la actualización de eventos del modo libre estas actividades fueron removidas, aunque aún están presentes en las versiones de PS3 y Xbox 360. Al mismo tiempo, los míticos furgones blindados que podíamos robar si le colocábamos un C4, fueron removidos en la actualización de los eventos del modo libre. En los primeros días de la actualización de golpes, podías colocarte el 100% del botín para ti y dejar a los demás jugadores con un 0%. Al hacer esto eras recompensado con una camiseta con la palabra, estúpido. A los días siguientes Rockstar puso la restricción de pagar al menos un 15% a cada jugador, haciendo que esta camiseta sea imposible de conseguir al día de hoy. Lo último que veremos sobre las cosas removidas son los fuegos artificiales, y no, no estoy hablando del cañón de pirotecnia. Eran fuegos artificiales que podías colocar en el suelo, y solo estuvieron disponibles en el primer día festivo de la independencia, luego nunca más volvieron al juego. Para finalizar, veamos algunas cosas de la beta de GTA Online que se pueden apreciar en los archivos del juego y en los trailers. Originalmente se tenía planeado que el Arena War, y el casino se abrieran mucho antes de sus salidas oficiales. En los archivos del juego, se puede encontrar un modelo muy temprano de un estadio de acrobacias, al mismo tiempo, hay una llamada de Don comunicándonos de que abrieron una arena en la ciudad que nunca se usa. También hay varias llamadas de Lester y Martín diciéndonos de que el casino está abierto. Todos estos audios son del 2013, realmente sí que se tardaron para incluirlos en el juego. También varios vehículos de GTA Online iban a salir primero en el modo historia, y esto se sabe gracias a distintos audios de la radio policial que hay sin usar. Ahora pasemos con los trailers. Si bien sabemos, cada personaje tiene su color representativo, y el de nuestro personaje online es el azul. Sin embargo, en el trailer se ve que originalmente iba a ser el amarillo. Ya que en el dial de armas se puede ver dicho color. También vemos como los jugadores roban el Pacific Standard, siendo que en la salida del juego no había ninguna misión para robarlo. Quizás se tenía planeado que sea una misión de contacto encargado por algún personaje, pero decidieron mejor utilizarlo en la actualización de golpes. Aunque este no es el único cambio que tuvo este golpe, en el anuncio de televisión de los golpes, se puede ver que originalmente se iba a usar gas lacrimógeno para dormir a las personas que se encuentren en el banco. En la versión final la manera en la que se hace el golpe es más a la fuerza, sin embargo podemos escoger el conjunto de overall anti-gas. Quizás les parezca gracioso saber que esta escena la reutilizaron para el trailer de la versión expandida y mejorada. Y eso ha sido todo. Ya se la saben, si les gustó el video pueden darle like y suscribirse para ver contenido similar a este. Sin nada más que decir nos vemos en la próxima.